Hola, en vísperas de la Santa Fiesta de la Pascua ha nacido un tutorial pequeño de cómo se teje un huevo de Pascua. En la escuela nos encargaron fabricar huevos pintados en técnicas diferentes y claro que los vamos a fabricar en nuestra técnica preferida de cestería con periódicos. Vi en el internet algunos huevos pintados hechos con un tejido en espiral y quise hacer lo mismo para mí. Para mí la Pascua se asocia con la primavera, con el florecimiento, con colores brillantes, por eso nacieron tales objetos. El primero es tierra, mimosa temprana, hierba temprana, tales colores. Y además reuní los restos de todos los tubitos que tenías e hicimos un huevo multicolor. La hija trató de hacer un huevo pintado pequeño de elásticos. En general queremos compartir nuestros experimentos de esta esfera. El primer intento no fue exitoso porque trataba de tejer sin forma, más bien por un florero, pero lo quitamos temprano y no salió apropiadamente. Seguimos pensando en esta dirección y tuvimos una idea así. Ya muchas veces nos han ayudado estos periódicos de publicidad del supermercado. Primero formamos un círculo. El papel es bastante suave, se arruga bien. Primero hacemos una esfera, un copo así. Cuando la esfera está formada, hacemos una capa más por encima, haciendo una forma del huevo. Debemos recibir un óvalo estrechado un poco hacia arriba. Creo que es necesario un poco más. Aproximadamente así. La primera parte del trabajo está hecha. El huevo debe ser estable. Por eso aplastamos para que después haya una forma así. Y ahora usamos cinta adhesiva para pintores para nivelar la forma. Pegamos. Hay que arreglar esta forma. Con la primera capa simplemente fijamos y luego envuelvo con la cinta adhesiva por completo porque si se mira bien, se puede ver que se notan un poco los espacios claros. Para que por los claros se vea una base más o menos arreglada, ofrezco envolverla completamente. Envolvemos y le damos una forma en el mismo tiempo. Y así hasta cubrir completamente toda la superficie. Aquí se queda un poco más. Ahora nuestra forma está lista. Será la parte superior del huevo y está de una manera más o menos estable y en general es casi un huevo. Ahora he tomado todos los tubitos que tenía en casa de diferentes colores y los he unido así. El verde oscuro, el verde claro, el marrón con el azul, el color burdeos con el rojo y el amarillo con el naranja. Es decir, he tomado lo máximo de los colores. Aquí, para que los tubitos no se mojen, los uno con la cola dragón. No la cola para papel, porque en el tejido en esperal, el añadir de tubitos tiene mucha importancia. Si se añade correctamente, es mucho más fácil tejer en el lugar necesario. Vamos a hablar de esto un poco más tarde. Y por ahora, suavizamos los tubitos. Los hemos pegado y los suavizamos un poco. Pues, todo está preparado para empezar el tejido. Luego, empezamos a tejer con un tejido en espiral ordinario. Uno, dos. Así será más cómodo. Tres. Empezamos a tejer el tejido en esperal. Ponemos así. Enseñamos a tejer el tejido en esperal. Enseñamos a tejer el tejido en esperal. Ahora, debemos hacer una amplificación. Es decir, ponemos la segunda fila, no el ennudo anterior, sino cerca. Así, cerca. Formamos una amplificación. Ya hemos tejido juguetes de navidad por este principio. Y ahora, tenemos que darle la forma del huevo. Todavía es temprano poner la forma, porque no va a mantenerse allí. Es decir, por ahora tejemos así, con una amplificación. Vamos a tratar de probar. Será nuestra parte superior. Por eso, probamos al extremo fino. Un poco más. Y ya se podrá fijar la forma. Creo que para los niños menores, será difícil hacer este trabajo. Los niños un poco mayores, ya podrán crear tal decoración del interior para la Pascua. Parece que ya es hora de fijar la forma. Mirad, luego ya se podrá trabajar por la forma. Yo tejí sin fijar el trabajo a la forma, pero si un niño hace este trabajo, es siempre necesario fijar a la forma, para que sea más cómodo tejer. Allí, los momentos más difíciles son los momentos de añadir los tubitos. Y será muy cómodo que la forma no se mueva en este momento. Es decir, no vamos a economizar una cuerda o un hilo. Luego vamos a cortarlo y tirarlo, para fijar nuestro artículo en la forma. Aquí están los extremos. Luego se podrá simplemente sacar esta cuerda. Pues hemos fijado, el inicio está hecho. Seguimos tejiendo, apretando nuestro tejido a la forma densamente. Y aquí es muy importante hacer el añadir para que el tejido no se deshaga. Hacer el añadir en el lugar donde no haya una dobladura. Cortar el tubito a tiempo antes de llegar al lugar más duro, donde hay una gota de cola, que hace nuestro tubito muy duro. Es un tejido en espiral ordinario. Claro que la mesa debe estar libre, porque la amplitud de los tubitos es grande. El tejido en espiral más ordinario. Apretamos densamente a la forma. Así. Los lugares problemáticos son solo los lugares de añadir. En general el tejido es bastante agradable. Y aquí hay que añadir. Mirad. Fijamos los tubitos para que no se nos escapen. Miramos. Y antes de llegar a este lugar duro, hacemos el añadir. Me gusta mucho usar la cola dragón. Lo aprendí a Natalia y a Serguiel de Sorokina. En algunos tipos de tejido ayuda mucho. En los casos cuando necesitamos que la cola para papel no suavice el tejido. Es decir, resulta que el momento más problemático de nuestro huevo pintado es añadir. Pero de todos modos vamos a arreglársela. Uno. Dos. Aplastamos con la fila siguiente y seguimos tejiendo. Aquí también es hora de añadir. Cuando hemos tejido el cuerpo principal del huevo. Es decir, amplificación, luego tejido uniforme. Y ahora vamos a estrechar. Estrechando, ponemos el tubito no en el nudo mismo, como durante el tejido uniforme. Sino un poco hacia adentro. Aquí hay que añadir el amarillo. Mis tubitos amarillos son un poco más gruesos. Estrechando. 1, 2. Tejemos estrechando. 1, 2. Tejemos estrechando. Tratamos de estrechar uniformemente para que el agujero que nos sale esté en el centro. Creo que no voy a añadir más, es decir, miramos en fin. Aquí hubo un lugar estrecho, ancho, estrecho, es decir, en general hemos formado el huevo. Este huevo va a estar sobre la mesa, tenemos que hacer un soporte. Termino el tejido así, es decir, introduzco el último palo largo cerca. Untamos con cola por los bordes y luego vamos a cortar los extremos. Mientras tanto vamos a preparar un soporte. Para que nuestro huevo pintado esté de manera estable en la mesa, vamos a hacer una pata pequeña para él. Es el así llamado disco bien conocido para nosotros. Empezamos a torcer un tubito humedecido un poco. Por ahora no unto con cola. Para que no se pegue a las manos. Primero tuerzo un poco y ya se puede ayudar con cola. Como uso en todo el artículo la cola dragón, lo voy a usar ahora hasta el fin del artículo. También es cómodo porque se seca mucho más rápido y no se suaviza como de cola para papel. He añadido el tubito de antemano para que sea doble desde el principio. Pero para un artículo tan grande no me van a bastar dos. Se necesitan tres. Es decir, vamos a torcer dos ahora y añadir el tercero. No bastan dos. Por eso hacemos el añadir. Un corte muy agudo. Aquí unto el tubito con cola. Untamos más y seguimos hasta el fin. Es un disco triple. Quiere decir que es un disco tejido de tres tubitos. Para nuestro huevo convendrá bien. Un momento más al que quiero prestar atención es que nuestro disco debe ser un poco cóncavo. Mientras la cola no está fijada completamente, para que el huevo esté de una manera estable en la mesa, recomiendo moverlo un poco con cuidado. Para que no sea completamente plano. Mirad, esto es la parte convexa, la vamos a pegar al huevo y la parte cóncava va a estar bien y establemente en la mesa. Dejamos algún tiempo a la cola para que se seque. Como tenemos el dragón, es muy poco tiempo. Luego, mientras está secándose, cortamos los restos de los tubitos. La cola ya está fijada, por eso cortamos sin temor. Hacemos una prueba y averiguamos que se necesita una fila más. Un tubito más para cubrir el agujero en el huevo. También haber podido estrechar más. Es decir, en el curso de trabajo nos definimos con lo que es más fácil y más cómodo hacer para nosotros. Ya está. Untamos la parte convexa con cola abundantemente. Se puede usar cola para papel, pero va a secarse más tiempo. En esta etapa la cola para papel también va a convenir. Se puede usar la cola líquida, una pistola de cola. En general, cualquiera. Ahora ponemos la parte convexa al huevo. Y la parte cóncoba se queda por fuera. Ya está. Hemos cubierto nuestro agujero y ahora fijamos con pinzas para que nuestro artículo se seque correctamente. Y lo dejamos para algún tiempo a que se seque. Luego vamos a sacar la cuerda y cubrir con barniz. Estos todavía no están cubiertos con barniz. Es decir, van a tener otros matices. Nuestros recuerdos de pascua. Aquí están nuestros huevos de pascua con barniz. El barniz todavía no está secado completamente, pero se ven los colores brillantes. Y en fin, quiero decir que a pesar de colocar este tutorial pequeño en la sección de trabajo con niños, hay que tener en cuenta que aquí hay que desarrollar la motricidad de los niños bajo el control de los adultos. Porque los lugares de añadir los tubitos exigen ayuda. A lo mejor vuestras manos cuidadosas van a ayudar a los niños a no desilusionarse en el tejido, sino tejer correctamente y terminar su artículo. Deseado suerte a todos. Si les ha gustado el video, pulse me gusta. Gracias.